Este festival es un canto a los maestros que hicieron de la trova una filosofía de vida. En la trova cubana hay un antes de Sindu y un después de Sindu. Después han venido otros nombres, por supuesto, pero Sindugaray marcó un momento ahí totalmente tremendo que aún hoy en la actualidad los estudiosos, la gente que sabe de partitura y eso se sorprenden al ver las genialidades de Sindu. El Pepe Sánchez iniciará el día 15 con la inauguración de la muestra 20 años, así son algo, en la sede de la UNIAC santiaguera. El evento teórico incluirá la presentación del libro Lo que dice mi cantar, 250 crónicas de la trova de Lino Betancur. El 18 habrá una trovada, una gran presentación que va a estar acá en la calle Heredia, que comenzará a las 6 de la tarde y terminará a las 12 de la noche, justamente esperando el 19, que es el Día del Trovador, y luego el 19 la gala de clausura que se hará en la Plaza de Marte. La Casa Dranguet, junto a la Oficina del Conservador de la Ciudad, organiza una exposición con la discografía en vinilo de la obra de Miguel Matamoros. Van a poder apreciar cosas muy singulares en esta exposición, o sea, van a ver el primer disco grabado y llevado a disco de Miguel Matamoros, en este caso a través del trío Matamoros, con el que siembra su maíz y olvido, dos grandes obras de Miguel Matamoros, y que fue producido en Estados Unidos, en New Jersey, en Candon específicamente, donde la empresa Víctor grabó esta placa. Santiago anuncia el festival más antiguo de su tipo en Cuba, del 15 al 19 próximos. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural.